Sin miedo si que vamos todos pa'lante, quieres que te cuentes como es que yo he crecido Metido en un barrio donde todos los días hay lío, muchos chivatos se quedan resentidos No puedes con lo suyo y estás pendiente a lo mío Dime que vamos a hacer, yo a ti te quiero comer Cuando pasas mujer, me quedo mirándote Dime que vamos a hacer, yo a ti te quiero comer